¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, yo creo que va siendo hora ya de ir saliendo por acá. Vamos a romper esas cosas de acá. Está demasiado hardcore en esto. Está demasiado hopado ya en todas las cosas. La cosa es que hay que ir por los rieles antes de que nos empiecen a joder la vida. Porque hay unas tortugas que nos despedazan en dos golpes. Entonces... Ok, vámonos. Vea, ok. Vea esto. ¡Lol! Tu mundo ha sido belecido con paladio. Ok, ahora hay paladio en el mundo. Ok. Y mate se me ha hecho despedazo de esto. Tu mundo ha sido belecido con oricalco. Son de los minerales del hardlock. Mami, me van a reventar, madre. Mejor salgo corriendo. ¿Qué es eso? ¿A qué cosa es mi hardcore? ¿Qué es lo que nos comunica? ¡Titanio! Ahí hay un... ¡Titanio! ¡Paladio! Paladio. Oricalco. Titanio. Paladio. Ahí cada vez va apareciendo más. Todavía no hemos ni tenido adamantita, ni mitril, ni eso. Porque creo que es como un altar diferente. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Pero yo creo que no. No me ha salido nada así, ¿verdad? O sea... Que se está dopadísimo. O sea, nos están reventando. Pero un modo bastante, bastante supremo. A ver. No, hay corazones. No hay... ¡Dios mío! Es imposible, madre. Es demasiado difícil siquiera salir de la casa. De noche. De noche. O sea, de noche. Sí, sí. De hecho, vamos a ver si vemos la selva y todo eso. Vamos, vamos a la selva. Eso es uno de día. Ok, nos vamos a la selva. ¿Cuál corrupción? Y qué nada. Nos vamos por aquí. Ahorita vemos lo de la corrupción. Si eso nos da un poco de más de tiempo. Ok, God's 46. Ya hemos llegado. Y vamos a explorar esta cosa de una vez por todas. Espero encontrar algo bueno para usted. En la cueva. Algunos sofres se vuelven a tener objetos ya más dopados. Ok, la primera tortuga. Primera tortuga. Y, madre, 153 pesos le bajó. Cuidado, la nube, la nube, la nube, la nube. No, 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 no. Es que es imposible, madre. Necesitamos esa vida dorada, pero ya. No, no puedo. No, 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 no. Ah, 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 las dos tortugas me atacan. Quiete. ¿Qué es eso? Venga, venga, corra, corra. Venga, venga, venga. Ay, God's, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ok, cúrese. ¿Tiene pociones? Sí, pero. O sea, yo lo defiendo aquí, va a ser luz. Cúrese, madre. O sea, es que no, me faltaban unos cuantos segundos. Están las tortugas ahí arriba, madre. Hay que encontrar algo bueno. Ay, Dios. Mosquito ese, el dengue. Si saltan aquí, se topan con esto. Dios, está demasiado, demasiado difícil. Y ya me estoy regenerando. Pero ahí vamos a ir avanzando. Quédese aquí hasta que tenga 400 pesos. O al menos 350. Que ataque los... Ve, exacto, dice así, vea, aquí. Le estamos haciendo daño, vea. Ahí está. Ok, sigamos bajando. Con cuidado, aquí están las... Las hadas estas. Sigamos bajando por aquí. Aquí hay una caída. No, 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 no. Yete, yete, yete. Ok. Yete, yete, yete. Es que no veo nada, madre. Malditos mosquitos. Yete, yete. O sea, se malmata. No. Ahí hay otro. Pero lo, aquí lo mantengo. No, no. ¿Cuánta vida le queda? No, 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 no. Bueno, separe, separe. Tranquilo. ¿Dónde está? Venga acá. Ok, ok. Ok. Vamos a bajar. Hasta acá. No, 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 vea, somos... Esa abeja, esa abeja. Ahí está. Que va a recargar el maná con esto. Sigamos bajando. A ver. Acá es el primer cofre. Pero, no, no, ahí. Vamos. Al primer cofre. No. Hay una tortuga. Había una sombra pose... Una armadura poseía. Una araña. Un mosquito. Una abeja. Sí, aparecen siempre a día de la noche. Pero creo que a la noche son un poco más fuertes. Baje, baje, baje. No se preocupen por matar enemigos. Solo bajen. Un pez. Ok. Ok, yo voy con la pistola aquí. Porque veo que la pistola está... Mucho mejor. Yo voy con el Snowball. Ok. Dios, hay un montón de enemigos ahí. Ok, uno por uno. Uno por uno. Toma, me dicen sniper aquí. Ok. He jugado el CUT muchas horas. ¿Qué es eso? Esto es muy cielo, la goma. Ya ni me hacen vivir. Se me va a apagar el televisor. No, güey. No, no. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí se hace slime. Me parece una cara así. Un emoticón. Ok, sigamos bajando. Sigamos bajando. No hay nada que preocuparse. Baje, baje, baje. Vale. Vamos bajando. Vamos bajando, vamos bajando. ¿Qué es el cambio? Oh. A ver, vamos bajando, vamos bajando. Ok, aquí hay enemigos, pero aquí los matan. Aquí está muy hardcore. Es muy difícil, baje. ¿Lo matan? Sí, sí, sí. Más que esas avispas dragón son demasiado difíciles, baje. ¡No! Baje. No sé qué me mató. El veneno. Yo aquí lo estoy esperando. No, me iban a matar también. Es imposible, baje. Ya que entramos en Armon, podríamos hacer la avanza de teletransportación. Baje, no. Pero es muy difícil de conseguir todavía. No, el veneno. No, baje. El veneno. No, baje. 40. 136. Ok. Ok, nada, se preocupa. No. Es que son muchos. Ay, Vegetta. Compré bombas. Hay que explotarnos estos, baje. No se pueden así. Ok. Usted me dice, compré bombas. Yo las compro, pero en ese instante. Dios. Es que los peces, baje. Ya no me aguantan, baje. Ya, ya, ya. Ya no aguantan. No, 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 no. ¡No! Bueno. Así podemos ir juntos a comprar las malditas bombas. Ay, Dios. Hay que explotarnos estos más. O granadas. Un arma a larga distancia que sea coaca. Porque ahora mismo estamos remamando en el Jarnot, madre. ¿Este slime qué, madre? ¡Oh! ¡Oh! Un slime arcoiris. Ok, 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 ok. ¡Vámonos! Bloque de arcoiris. ¿Ve? ¡Oh! Tiene un bloque de arcoiris. Sí. Esos son los que yo conseguí para hacer mi casa en el mundo. Todo, pajo. A ver, Pepe. Aquí hay que tirar como 83 bombas. ¡Quita, quita, paja! ¡Pero me va a pegar a todas las billas! ¿Qué necio estos murciélagos? Ya no valen la pena, madre. Dios, dos tortugas, ¿no? Ok, aquí. Ese es el trick, vea. Como ahí están las tortugas, es que se quitan. ¡No! ¡No! ¡No, madre! No veo nada, madre. Tengo que cambiar la iluminación porque no veo nada. Me mataron. No, madre. Es imposible, madre. ¡Son cinco bichos! ¡No! ¡No, madre! Pero, 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 pero. Es que no lo entiendo. ¿Qué es esta suerte? No puede ser. No podemos sacar un maldito episodio por esto. No puede ser, no. No puede ser, no, madre. Me van a matar hasta en la casa. Una sangre. No, esta suerte no nos está llevando en nada, madre. Deberíamos ir a minar titanio, madre. Luna, maldita, sangrienta. Una araña y todo viene. Es que no ven, no ven la corrupción que está al frente de nuestra casa, amigo. ¿Qué? ¡No! ¡No, madre! Lo que, lo que faltaba. Una corrupción aquí, madre. Se va a exparcer y puede llegar que está toda nuestra casa. Y no sé cómo, no sé cómo detenerla. Es imposible detenerla. Habría que plantar más cosas. Yo, yo creo que mi hermano sabe cómo detenerla. Ahorita le pregunto. Es posible detenerla, pero, madre, hay que hacer demasiada barra. Y bajo tierra, así que. ¿Qué? ¡No! 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 Subir la puerta, subir la puerta y ponga bloques. Mientras yo tengo los más aquí. Es increíble, madre. No, no, no son necesarios. Ok, yo entré. Espérame. A ver, casi me remato de una forma. Ok, trae posiones. Sí. Dieciséis. Ok, ven aquí. No, ni mierda. Eso no importa. Lo que importa son estos de aquí. Estos biches de mierda. ¡Mai! Vamos. Estamos cerca. Estamos a un paso. ¡No, no, 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 no! ¡Maldita, mala idea! Muero. Muerto, 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 muerto. Muero, muero. La tortuga es la debilidad del maldita ladrero. No puedo, madre. Me empujan y no me dan tranquilo. Es imposible. Ay, no es este juego, no. Madre, no tengo luz. Otra vez se me van a matar. ¿Qué me está matando? Ay, madre, lo que me faltaba. Una tortuga. Tener una arma toda hardcore, madre. ¿Qué? Soy una arma toda hardcore y no la hace casi de nada de daño. Estos bichos de mierda. Aquí estoy ya en la mina de granito. Me voy a encerrar y lo voy a esperar aquí, madre. ¡Paladio! ¡Paladio! ¡Ecupo bloques! ¿Dónde tengo bloques? Lo que sea de bloques. Aunque sean de... De lo que sea, madre. Sinceramente es que me vale medio verga. ¡Ecupo luz! ¿Pone esto? ¿Dónde sea? ¿Dónde sea los bloques? Yo estoy aquí con un montón de paladio. ¡Mierda! ¡Corra! Me ocupo luz, luz, luz. ¡Mande las bombas que... ¡Lua! ¡Mande todas las bombas que pueda, madre, verdad! ¿Qué es esta plaga de enemigos que hay? ¿Así, tío? Sí. Perfecto, perfecto. Esa lluvia de bombas mató a todo el mundo. Ok. Cuatrocientos peces. Estamos perfectos. Mamá, te sentí un pedazo de morciélago. ¡Made, qué es esto! ¿Hay una muralla aquí? Ese es el templo de Lizard. Se entra matando a plantera. ¡Venga! Aquí es donde ocupo luz, madre. Para seguir avanzando. ¿Quién es esto, madre? Venga. Siga poniendo luces aquí por todos lados. Por si tenemos un montón. Ok. ¡Oh, mago, mago, mago! ¿Qué es este? Hay que protegerlo. ¡No! Madre, con las bombas le hicimos demasiado daño. Me van a matar. ¡Cúrese! Me van a matar. Me matan, me matan. 21, 21, 20, 20, 20, 20. Z, 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 Z. Z, Z, Z. Voy a morir. No, mago. Vamos, 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 vamos. ¡Qué salvada! Ok, aquí es donde ocupo luz más urgentemente. ¡No! Mande luz allá abajo. Ok, perdón. Allá está el mago. Hay un duende. Vamos. 1, 2, 3, go. Ok. Vamos aquí. A ver. Abra, abra el cofre. ¿Qué hay? Qué mierda. ¿Qué? 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es una arma que usted tiene. ¿Cuál arma? ¿Cuál arma? La vara esa que usted pica, mae. ¡No! El martí taladracha. ¡Oh! Por fin. Después de tanto tiempo algo bueno, mae. Es que no lo merecemos, mae. Es que no lo merecemos, mae. Es increíble. Dios. Varita de la 50 de oro me está jodiendo. Vende una arpa. Caja de música. Tomo encantado. Arpa. Tomo encantado. Voy a comprar un tomo encantado. Vamos a hacer algún libro. ¡Ay, Dios! ¡Qué jeta, mae! Una vez ya era jeta. ¿Y ahora dos? Deathbringer Pig's Cake. A ver. No lo merecíamos. No, esto no lo merecíamos. Mana mayor. Qué lástima que no vende. 10 de oro. ¿Cómo te cae tanta agua? ¿Tiene 2 de oro? No, no tengo nada. ¡Oricalco! ¡Lol! ¿Cómo no lo vi? Vea esto. Voy a irse a ahogar. No, no va a ahogar. Aquí tengo aire. Seguro esto está laggeado. ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto esto? Oricalco more. ¡Qué saico! Importante, importante la cosa. Pero lástima que no venimos con mucho dinero. Ok. Podemos continuar el... ¿Qué es eso? Un mazo, creo. ¿Qué? Bueno. Se murió a ahogado. ¿Se murió el guía? Creo que puse la maldita nube y lo maté. No, no. Fue el mago. Fue el mago. Ay, madre. Madre, ¿cómo es que no hemos encontrado ni una sola fruta de vida? ¿Qué es esto? Oh, ¿qué es esto? ¡Clorofita! ¡Es imposible que no salga ahora mismo! No puede ser. Era un logro y yo como, ¿what? ¡Clorofita, madre! ¡Dios! La clorofita. Ahora sí viene toda la suerte. Madre, sí, madre. Clorofita. ¡Qué saico, man! No esperaba. ¿Ve que solo encontramos tres? Sí. Eso es lo que sale la clorofita. O sea, la clorofita es demasiado poco común, madre. ¿Qué? 74. ¿Qué? No sé. ¿Qué enemigo era ese? No sé. Dios, hay unos golems. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Los de allá? ¿Los enemigos de allá? No, algo piqué raro. Se lo agarró. Clorofita. No puede ser. A ver, sigamos picando por acá. Dos malditas ladrachas, man. No me lo puedo creer. Prima. No, aquí sí me matan. No, no me mataron, lol. ¿Sube? No, hay un cofre ahí arriba. Voy por él. Vamos. No, pero ya lo vimos, man. Ya lo vimos, ok. Yo creo que está bien el episodio, man. O sea, con lo que encontramos, yo creo que está bastante bien. Voy a ir a la forja infernal. Creo que es la que me deja... O tenemos que conseguir una forja de amantita. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Ah, encontré más materiales de verde. ¿Clorofita? Sí. My God, saca lo que pueda. Dieciséis de ricalco. Tengo nueve. Eh, de paladio. Y cinco de ricalco. Tiene nueve. Un lingote de clorofita, man. Ese es súper importante. Dios, vamos al cofre. Fúndalos en el... En la... ¿Esta hora? ¿No se ha muerto? No. ¿Qué es esta, man? Uy, una poción de gravedad. Puede ser interesante. Yo creo que yo tengo pociones de gravedad guardadas o no. No, está en el cofre. Tengo un ojo mecánico. ¿Cómo? ¿Un ojo mecánico? Sí, tengo un ojo mecánico. Ma, qué jeta. Vea si nos costó en el mundo dopado lo que nos va a costar aquí. Es imposible. Eso lo tenemos ahí bien guardadito. No, ma, es imposible. ¿Qué trató de hacer? Intentar llegar donde esté, pero no puede. Esto es demasiado lejos. Juguemos, va a jugar con la poción de gravedad. Tengo, ¿cuántas hay? Siete, va a jugar con una. Es divertido jugar con la vara esta de la gravedad. Pero primero voy a ver en el gym. Me tiene harto, le adoro. Cinco defensas a este. Cinco no, no es lo mismo. Ah, qué cuac. Bueno, esto le adoro. Me tiene harto. El le adoro. Sí. Más. Bien. Entre más. Corofil ore. Clorofita, man. No en inglés, no te voy a hablar. Más el clorofite. Corofla y algo así. Voy a jugar con una poción de gravedad porque... Porque sí, porque quiero y porque puedo. Oh, qué épico. ¿Qué? Jugar con las pociones de gravedad es tan épico, man. Dios, puedo volar, así se diría. Voy a buscar la isla flotante. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que le iba a decir ahorita. Un cofre que se mueve. Ah, un cofre falso, supongo. La encontré. Qué bien. No sé, eso creo que esto es... ¿Cómo no se nos ocurrió esto antes, madre? Sí, extra shine. ¿Qué es esto? ¡El glow! ¡El glow! ¡Bien! Tenemos el glow. ¿Qué es esto? Meaning potion, meaning speed, baby. No es malo. A ver, ¿qué voto, qué voto, qué voto, qué voto? Hay que salgan todos los glows. 63 de rope, que no me interesa. Y el glow, que está súper, súper interesante. Ok. Me gustan los estandartes de aquí. Entonces, como yo soy un lacra, me los voy a robar. Gravity banner. Otro Gravity banner por acá. ¿Y qué voto? A ver. Dios, que es complicado ya votar algo. Son banner. Ok. ¿Podría ir a buscar la otra isla? ¿Dónde estoy? Sí, claro. Aquí hay otra isla. Y seguro queda. Seguro hay dos islas más. O tres. Encontré. Otro cofre. 54 segundos. Eso puede ser un problema muy, muy, muy severo. Solo me quedan 50 segundos de... Por favor, no me mate. Es que es la mierda. No, en 43 segundos me voy a matar contra el suelo. Entonces, mejor vamos... Me hubiera traído más, porque encontrarle a la isla flotante está bastante, bastante importante. Tengo la... La encontré. Aquí está la isla otra. Ya encontré la otra isla flotante. ¡Otro globo! ¡Otro globo! ¡Madre, GG! Es que no me lo puedo creer. Este mundo sabe que estamos haciendo un cooperativo. Es que es increíble. Dos globos, madre. No me lo puedo creer. Vamos a ir a fusionarlos. Voy a ir a fusionarlos a la casa. ¿Pero por qué? Me va a fusionar. Me lo puedo fusionar con... Con el peón, el globo. Y se hacen dos globos. ¿Qué voto? Madre, ya no tengo nada que votar. Ocupo esto. ¡Fart y Navalún! Es increíble lo que podemos llegar a conseguir. Dios, los saltos que me hago, my God. ¿No ha muerto todavía? No. Qué jeta. Pero ya va a llegar al infierno o algo. Por lo menos ya violaba. No lo he instalado. Deme su nube. Deme su nube en una botella. Ok, vea. Yo le devuelvo esto. ¡Oh! Nube en botella. Yo tengo pedo en botella. Y en globo. Pedo en botella. Usted tiene nube en globo. Yo tengo pedo en globo, madre. Vea los saltos supremos que no se pega con esta vara. Vea solo el salto. Volando y con todo. Está bastante interesante. Creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Estuvo bastante, bastante divertido este episodio. Morimos un montón de veces. Encontramos Martita la Veracha. Para Gods dos globos. Incluso para nosotros. Encontramos paladio, oricalco y un montón de clorofita. Que eso yo ni me lo esperaba. Así que nada. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Épico sin duda. Y nos vemos hasta la otra. ¡Adiós! ¡Chao!